Pero no es mejor que los medios ahora, digan todo, que se sepa que es una oportunidad para los ciudadanos de que se conozcan sus casos. Pero no se limita, aquí no se limita. No, aquí aplicamos las 3C y las 3P. Las 3C son cabeza, corazón y carácter. Y las 3P es presencia, prudencia y paciencia. O sea, aquí nadie se molesta, no debemos enojarnos. Yo tengo y otros datos. Y no limitar la libertad de expresión. Apúntele bien. Garantizar el derecho a disentir y razonar, argumentar. Lo que ya no se puede es hacer una denuncia sin prueba. Porque eso nos permite ejercer nuestro derecho de réplica. Entonces cuando se lanza este periodista famoso, mentiroso, calumniador, que tiene hasta dos premios internacionales. Se lanza con un reportaje sin pruebas. Pero además, de pura casualidad, en estos momentos. ¿Y qué nos hizo? Lo que el viento a Juárez. Y le metieron, pero bastante, 170 millones de menciones en un mensaje que promovieron desde Argentina, Holanda. 170 millones. Con la leyenda, presidente narco, AMLO.